¿Qué es lo que ha pasado en Argentina? No me querían dejar entrar, yo iba con varia gente y todo eso, y yo siento que eso han sido situaciones que como que me han quedado a mí como loco a última hora, que podía entrar a esas discotecas, he gozado, a los estudios también, hay veces como que es que es menor y vos sabes que en los estudios se mueve mucha vuelta así, pero varias, loco he perdido aviones, los estudios, todo loco, o sea, todo ha sido súper, pero cosas que sí hayan quedado marcado para mí. Yo siento que no hay nada como ver a la familia y yo no contento con lo que uno está logrando y eso es todo, loco. Pero sí, mucha, mucha cosa que uno dice como, uy, esto, ¿en qué momento pasó? Uno al principio lo ve como, wow, pues, o sea, cansa, loco. Y en este momento, pues, yo no estoy a ese ritmo como algunos otros artistas que están viajando todo el día de aquí para allá, tú, aquí, tal, 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 tal. Ahora estamos en el proceso de lanzamientos y todo eso, entonces, pero sí me ha tocado veces que vamos de Nueva York, tal, para Los Ángeles, de Los Ángeles, el mismo día que llegamos a tal sitio y como que no le da uno tiempo de descansar y uno ya siente que el cuerpo no le da más, que es como, ah, y llegar y me tengo que meter al estudio porque fulano se va mañana y esto, tal, entonces como que, pero, loco, todo es para crecer, o sea, todo es un esfuerzo. Para lograrlo hay que hacer mucho sacrificio. O sea, eso sí tengo yo, yo soy, cuando voy al estudio, soy demasiado callado, pero yo analizo mucho, analizo mucho lo que la gente está haciendo, si vos estás diciendo algo, o sea, siempre estoy analizando y siento que seas, seas de lo más famoso, seas de lo más pegado, seas nuevo, seas, o sea, seas lo que seas, siempre voy a aprender algo de vos, ¿me entiendes? Porque siempre estoy pendiente, siempre estoy, y yo siento que eso es lo que paso a paso va haciendo un artista, aprender, coger de aquí a aquí y tan, hasta que vos haces lo tuyo y ya todo, ves algo gigante, ¿me entiendes? Yo siento que de todo el, de todo, con todo el que he trabajado he aprendido algo y siempre eso se me queda en la mente y lo uso para trabajar lo mío ya después.